Ketomi Ketomi Tandra Haroni Ketomi Tandra Haroni Dariye Amar Chokhe Raga Rangalemun Khuswara Ket Gocamp Paroni Ketomi Tandra Haroni Ketomi Tandra Haroni Hilete Ben Ketomi 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 ¡Aj tú me dices, holo, honé! ¿Tú me chisle, múñe en kóne? ¿Aj tú me díjame, holo, múñe? ¿Tú me chisle, múñe en kóne? ¿Túme ari ndaque, kúl, hára ló? ¿Túme ari ndaque, kúl, hára ló? ¿Amára, ¿sópn, tóro, ní? ¿Amára, ¿sópn, tóro, ní? ¿Quién tú me díjame, holo, múñe en kóne? ¿Quién tú me díjame, holo, múñe en kóne? ¿Tú me díjame, holo, múñe en kóne? ¿Quién tú 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 me díjame, holo, nhá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!